Quisiera que volvieran Los días tan felices Ya se alejan las horas Que aún viven en mi mente Pero hoy todo es quimera Y pura fantasía Los días que se fueron Jamás han de volver Por eso es que yo siempre Voy triste delirando Soñando con mi infancia Que nunca volverá Feliz es lo que tiene En el calor de una casita Dichosos los que viven Siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio Porque yo no tengo a nadie Y a quien contar Mis penas y mi desesperación Dichosos los que viven Chicos tienen Enseñ Hitler Un lugar de la que va a perder Concembre A la detrida